Música Muy buenos días amigos televidentes Nos encontramos hoy aquí en el estado granero de Venezuela como es portuguesa en la sede de Fundarroz donde hubo un evento interesante, innovador como es la incorporación al paquete tecnológico con un grupo de jóvenes interesantes, profesionales que pertenecen a Chavó Siste que es la nueva plataforma de como debemos de utilizar todo un paquete tecnológico para hacer más eficiente y más rentable la actividad del campo, de eso vamos a tratar en el día de hoy, quédense con nosotros para que vean un programa de óptima calidad Vamos a conversar ahora con el timonel mayor de Chavó Siste, como es el ingeniero agrónomo, el amigo Elías, para que conversemos Elías sobre lo que es este sistema Chavó Siste y de que se encargan y hacia donde van Buenos días Buenos días, saludos, mi nombre es Elías Olachea, ingeniero agrónomo y represento una empresa familiar, Olachea Siste y también la plataforma Chavó Siste La plataforma Chavó Siste es una plataforma de gestión, comando y control agrícola y opera con colección de datos de manera frecuente y de esa manera podemos obtener análisis predictivo Y en esta oportunidad estamos compartiendo por medio de la plataforma Edu, ya que la plataforma contiene otras plataformas En este caso estamos trabajando con la plataforma Edu, transmitiendo trabajos que se han venido realizando sobre el cultivo de las leguminosas O sea, esto es como un semanario, que ustedes llevan un control permanente en el cultivo Correcto Como el toreo Correcto, de hecho una de las plataformas se llama SEM, de semanario, que esto permite al agricultor, al productor, al técnico llevar ordenadamente las labores agrícolas Sí, porque es que no podemos seguir en la época de las cavernas, porque todo avanza y todo cambia Y hoy en día estamos en plena cibernética, vamos a seguir, es que mi abuelo lo hacía así, mi papá lo hacía así, yo lo sigo haciendo así, aunque estoy equivocado No, hay que cambiar, y es precisamente en esta era de la cibernética, de la agricultura de precisión, un asesoramiento oportuno e indicado juega un papel importante Correcto, correcto, y no solo eso, sino que nos ayuda a maximizar el uso de los recursos Porque ya no estamos trabajando al azar, sino que estamos trabajando en una agricultura de precisión Y en esta agricultura de precisión se comienza, además de la preparación de la tierra, este es un análisis de suelo Correcto Para saber a qué atenerse y evaluar Y esa es una de las plataformas, otra, el Chavo Lab, que es un laboratorio donde nos permite conocer variables que están involucradas con lo que tiene que ver el suelo O sea, ustedes hacen análisis de suelo, lo interpretan y hacen recomendaciones Correcto, estos análisis se realizan en nuestro laboratorio o los laboratorios aliados al sistema Y este... ¿Están ubicados dónde? En Barquisimete, esta de la área está el laboratorio Porque muchos me preguntan, ¿dónde hago mi análisis? ¿Qué no puedo ir para la universidad? ¿Qué no puedo hacer? Y a veces yo no tengo dónde enviarlo Y a ustedes lo pueden localizar en el teléfono que aparece en pantalla De manera que puedan tener esa información en su debido momento Y utilizar el fertilizante que ustedes le van a indicar Correcto, y este... Para el laboratorio pueden enviar muestras de cualquier parte del país Por eso no hay problema, puede enviarlo por cualquier empresa de encomienda No solamente análisis de suelo, sino que análisis de agua Y análisis químicos también, análisis de fertilizante Inclusive ya hoy en día hay que hablar de análisis de follaje Análisis de foliar, análisis de savia Análisis de savia, como hacerle una hematología completa a la planta Sí, porque al principio tenemos y sabemos el suelo ¿Qué es lo que le falta o qué es lo que le sobra? Pero en el transcurso del cultivar, las cosas van variando El clima, el riego, o sea, tanta cosa Y entonces hacer los correctivos, las enmiendas, es como se llama Correcto, y este sistema toma en cuenta los resultados que arroja el análisis de suelo Y la curva de extracción del cultivo Y de esta manera los interpreta Y me da el semanario que cómo va a ser el manejo, cómo va a ser la nutrición, cómo van a ser los controles A realizar en ese cultivo Y todo esto es un sistema computarizado que ustedes van monitoreando permanentemente Correctamente, es un sistema completamente, es un software digital Entonces, amigo Elías, ya finalmente, ¿qué es una curva de extracción? Una curva de extracción del cultivo es el comportamiento nutricional que tiene la planta Es decir, cuántos minerales, qué cantidad de cada uno de los elementos esa planta puede extraer en su ciclo de vida O sea, es un monitoreo entonces permanente Y ese es uno de los servicios que prestamos por medio de la plataforma Ya que a cada cultivo podemos estudiar su comportamiento nutricional Claro, usted tiene la venta de fertilizantes que es extraordinario Claro Pero más que todo prestar un servicio Prestar un servicio, correcto Y dentro de este servicio está la venta de insumos y también el asesoramiento indicado Claro, es que tenemos muchas empresas aliadas al sistema Y lo cual que al dar la recomendación precisa Se ubica cuál de los productos es el más idóneo para ese caso Y en esto, precisamente estos días de campo o este día del ciclo de charla es fundamental, ¿no? Correcto, la capacitación, transmitir la información es de suma importancia Ya que estamos aportando a la cultura del agro, por lo cual la agricultura Por eso, digo yo, no se quede en la época de las cavernas Porque todo avanza y todo cambia Incorpórese al mundo de las tecnologías con Chabou System Y humildemente, Perfil Agropecuario El único y auténtico programa de opinión agropecuaria al servicio del campo Una pausa comercial y regresamos Tomás, de Perfil Agropecuario Ya regresamos Televen, tu canal Mi compadre no se aflija porque AgroMac ha llegado Con bebederos muy buenos que están automatizados Livianos y resistentes para hidratar su ganao Y en menos que campeón gallo, rebaño recuperado AgroMac, lo mejor para el productor Alimentos La Roca nace en el 2015 Con el sueño de ofrecer alimentos de alta calidad a los productores venezolanos Con el paso del tiempo hemos superado cada obstáculo en el camino Posicionándonos como líderes en el sector Comprometidos con la excelencia, la calidad y la pasión de llevar a cada granja venezolana Alimentos concentrados de la máxima calidad Alimentos La Roca, bienestar y rendimiento para sus animales Vamos a conversar ahora con el pollo Brito Ayú, me confundí Será con Daniel Brito El ingeniero Daniel Brito De Fundarros Quien es del departamento técnico De Fundarros Para que hablemos de la importancia de este tipo de eventos Y de asociación estratégica Con otras empresas Para beneficio del productor Buenos días, Daniel Muy buenos días Un saludo a todos los que nos ven a través de este medio Como ya me presentó Daniel Brito Soy coordinador técnico de la Fundación Nacional del Arroz Es una fundación sin fines de lucro La cual está integrada por dos frentes Las asociaciones de los productores en campo Y las asociaciones de la agroindustria Que ven un ente común que vele por los beneficios de ambos O sea, Fundarros lo que se encarga es como una asistencia técnica Con otras empresas para beneficiar al productor Y a la asociación que lo desee Correctamente Nosotros no vendemos productos No vendemos maquinaria Ni financiamos Ni financiamos Lo de nosotros es transferencia de tecnología Llevarle el conocimiento al agricultor Y estamos muy aliados O muy asociados Con un fondo internacional Que es el FLAR Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego Del cual somos socios de hace 25 años Y a través de ellos Podemos obtener líneas de materiales de arroz Que nuestros pintos mejoradores van al CIAT en Colombia y al FLAR Traen esos materiales y es de donde se sacan las variedades de origen FLAR Podemos nombrar algunos materiales venezolanos de origen FLAR Como ASP18 Llanera Soberana Noris Entre otras Que tienen ese origen común La otra rama que también desarrollamos mucho acá en FUNDARROZ Es el mejoramiento agronómico Y es la parte donde yo estoy más integrado con los productores Tenemos consultores a nivel internacional Que nos llevan o nos traen las nuevas tecnologías en cuanto a manejo agronómico Tenemos tres ramas principales dentro del programa de agronomía Tenemos la parte de manejo de alto rendimiento para arroz de riego Tenemos la parte de siembra directa o mínima labranza con sembradoras de hilera Y últimamente, Fernando, hemos introducido lo que es la parte de sistemas de rotación de cultivo Principalmente con la soya Tenemos un proyecto en conjunto con un organismo dependiente de las Naciones Unidas Que es la UNUDI La cual hizo un diagnóstico hace algunos años de los siete principales rublos que hay en el país Arroz, maíz, carahota, café Y tenemos un proyecto que es de sistemas de rotación arroz-soya ¿Cuál es la finalidad? Encontrar sistemas dentro de un rango agronómico Para llevarle esa tecnología al productor y puedan hacer uso de la rotación Siempre buscando el beneficio del cultivo de arroz al final del día Actualmente, Daniel, que hay dos estados en Venezuela Que son puntales en el cultivo del arroz Como es el caso de Portuguesa y el estado Huarico, en Calabozo sobre todo Bueno, mi suegro, ex-suegro, que lamentablemente murió Allá en Calabozo sembraba arroz Y había unos arrozales extraordinarios Y con ese sistema de riego que se hizo cuando Pérez Jiménez Indudablemente que eso le daba o le imprimió a los cultivadores de arroz Un avance extraordinario Pero no se puede seguir Algo, es que aquella época lo hacíamos así Lo tratábamos así Las cosas han cambiado Ya hoy en día no es por inundación Sino que es otro sistema de cultivo seco Una cosa así, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde Fundarroz A través del Flar Nosotros promovemos lo que es la agricultura de procesos Y no más la agricultura de insumos Porque siempre las casas comerciales lo que quieren es Inculcarte a utilizar mayor cantidad de insumos o X productos Pero entonces no estamos atacando, digamos, la raíz del asunto Que es hacer las cosas con precisión Hacer un manejo preciso Nosotros hablamos de una agricultura de precisión Con una agricultura de proceso Donde incluimos fechas de siembra óptima Densidades de siembra óptima Fertilidad y control de malezas temprano Y en el momento preciso A eso es lo que llamamos agricultura de precisión Hacer las cosas en el proceso En el momento que el cultivo más lo requiere Entonces ahí es donde entra la gente De este grupo de muchachos jóvenes De Chobow Sisting En dar toda una información Y una plataforma que va a redundar en una mayor organización Para el productor Sí, Fernando Efectivamente Hay varios productores acá de la zona de Portuguesa Donde los muchachos del equipo de Chobow De Olachea Nos han hecho los servicios de análisis de suelo Muy importantes Muy requeridos Digamos, hace algunos años atrás Los productores no manejaban ningún tipo de análisis de suelo Eran reacios Eran reacios Y no creían Y nos hemos dado cuenta Que con ese análisis de suelo Podemos hacer más efectiva la fertilización Bajamos los insumos Bajamos las cantidades de fertilizantes Y tenemos un menor impacto ambiental en ese sentido Porque no se puede estar fertilizando En forma aburriada Como se dice Echar fertilizante por lo más Porque no sabemos Qué es lo que estamos haciendo Y qué es lo que necesita el suelo Y va a gastar más dinero inútilmente Entonces, precisamente con un buen asesoramiento Y en esto Esta plataforma Que hoy en día está proponiendo La gente de Chobow Es interesante Correcto Bueno, ya casi finalizando Yo los invito Para este Finales de octubre Entre el 15 al 25 de octubre Vamos a tener la consultoría O la visita de un consultor del FLAB Un brasileño Gilberto Dotto Y para noviembre A principio de noviembre Nos va a visitar otro consultor Otro brasileño En la parte de los sistemas de rotación Arroz Soya En conjunto con Con el organismo de ONUDI Invitamos a los productores Que se unan a esta gira Y si quieres conocer O quieres incrementar La producción de arroz Dentro de tu finca No olvides ubicarnos En Fundarroz A través de las redes sociales Y eso Están aquí En Acarigua Portuguesa Para que ustedes Puedan recibir Esa ayuda Como tiene que ser Vamos a identificar A la planta Y regresamos Con más De perfil agropecuario Ya regresamos Deleven Tu canal Para llegar a tus manos Y tener el honor De entrar en tu casa Recorremos un largo camino De trabajo Esfuerzo Compromiso Y dedicación Un camino Que garantiza la calidad Y nos permite Ganarnos tu confianza Paso a paso Grano a grano Un camino Que nos llena De orgullo El orgullo De que nos invites A tu mesa Doña Emilia Calidad en familia Mi compadre No se aflija Porque Agromac Ha llegado Con bebederos Muy buenos Que están automatizados Livianos y resistentes Para hidratar su ganao Y en menos Que cante un gallo Rebaño Recuperado Usted la clave Me ha dado Con productos De Agromac Estoy bien Representado Ahora en el campo Vivo estaré Modernizado Es la mejor solución Que al productor Han brindado Agromac Lo mejor Para el productor Un espacio Al servicio Del agro Venezolano Que resalta El esfuerzo De productores Agricultores Y trabajadores En el campo Conducido por Fernando Davis No dejes De conocer Las novedades Y como se siembra El futuro De Venezuela Perfil agropecuario Domingos 10 de la mañana Por Televen En tu canal Después que hemos conversado Bastante con los feos Y la bestia Vamos a tener la bella Porque esta joven Que tenemos aquí En pantalla Una joven Usclista Gibrana Gibrana Colmenares Ingeniero agrónomo Es la representante En este momento De agrocer Que también Que compartió Este día Extraordinario Con la gente De Chaudo Usiste Este proceso De intercambio De saberes Porque ustedes Por más que se hayan graduado Ustedes no dejan De aprender Cada día Que aprenden Cada día Se dan cuenta De que saben menos Y tenemos que seguir avanzando Buenos días Gibrana Buenos días Buenos días Que es agrocer Agrocer es una empresa Venezolana Donde formulamos Comercializamos Bioestimulantes Biofertilizantes Foliares E inoculantes Para el tratamiento De semillas En todos los cultivos Cerealeros Hortalizas Manejamos toda esa gama O sea Ustedes entran En el mundo De la biotecnología Hoy en día Si señor Entramos Con la tecnología Biocarbono Nuestros productos Están formulados Con carbón orgánico Son bioestimulantes Son biofertilizantes Y bioestimulantes Biológicos Manejamos una gama De insecticidas Biológicos También ¿Cuál es la diferencia De la utilización De este tipo Biológico A lo que Convencionalmente Conocíamos Anteriormente Lo químico Y en la parte De insecticida O fungicida El famoso DDT De la época De allá Del amigo Los arcedos Se le cayó La cedula Pero en esa época De él Era que usaban El DDT Y la creolina La creolina Y todo eso Pero los biológicos Los insecticidas Biológicos Como todo Como toda tecnología Ha avanzado también Y no hacen daño Y no hacen daño Son amigables Con el ambiente Actúan de una manera Bastante sustentable Equilibrada Con el ambiente Con ellos No hay riesgo Ni para el hombre Ni para el medio Que lo rodea En el caso De nosotros Como formuladores De insecticidas Biológicos Es una alternativa Para el productor No venimos A erradicar El producto químico Las moléculas químicas Si no venimos A complementar A llevar esa cultura A los agricultores De hacer uso preventivos Con este tipo De insumos Oye Eso me recuerda A mí En la época Que yo tuve De administrador De apropéico Hablarle Linares Al doctor Zambrano Al ingeniero Hugo Chávez El bueno Hugo Chávez De la UCLA Saludos A todos ellos Es que hablaban Del manejo Integrado De plagas Que no era El no Utilización De agroquímicos O acabar Con todos Los insectos Plagas Sino darle Un manejo Integral Es eso Exactamente A eso A eso vamos Pero yo De esto no se nada Yo sigo siendo Un agricultor Sin tierra Y ganadero Sin ganado Y hay mucha variedad De insecticidas Biológicos Hoy en día Muy Activos Específicos Para cada tipo De enfermedad De plaga Ya antes Habían muy pocos Pero ya hoy en día Hay gran portafolio Para eso Y son herramientas Que ya el productor Está teniendo Es más Actúan igual O mejor Que un agroquímico De unas Son Son controladores Diferentes Son mecanismos De acción Distinto Sin embargo Tienen igual Efectividad Siempre y cuando Los coloquemos De manera preventiva En la ventana De aplicación Más apropiada Allí El productor Puede cómodamente Ver Los resultados Positivos Con eso Porque una cosa Interesante Por ejemplo En la guanábana Que tiene infinidades De plagas Un hongo O un insecto Oye Se come La otra plaga Rápidamente Y controla Un poco La situación Claro Porque hay Microorganismos Antagonistas Hay hongos Entomopatógenos Existe una gran Variedad De microorganismos Buenos Que se consumen A los malos Digamos O sea Para entenderlo Mucho mejor Y bueno De eso se trata Nosotros Vamos hacia Esta tecnología Hacemos de esos Productos Algo más innovador Algo eficiente Algo práctico Para el productor En enero Y esta participación De la mujer Uclense En este tipo De actividades ¿Qué significa? Bueno Eso Primero que viene De nuestra universidad La UCLA Sí De la UCLA Que fue Nuestra Cuanta ayuda Necesita la UCLA Sobre todo El decanato Veterinaria Y agronomía Muchísimo Ahí estamos surgiendo Y en plena etapa De crecimiento De este tipo De empresas Que estamos ahorita También para aportar Para aportar Esas soluciones Hacia nuestra Universidad matriz Que tanto lo necesita Creo que debemos Organizarnos Como empresa Y hacer Aportes Que de verdad Pueden apoyar Los requerimientos ¿Te sientes orgullosa De pertenecer a la UCLA Porque no ha dejado De ser Muchísimo Cada día De mis profesores De la UCLA Actualmente A Grosser Tiene dos asesores Profesores de la UCLA Que es el profesor Hernán Laurentín Y Rafael Rodríguez Son asesores nuestros De A Grosser Dígame el profesor Neryo Neryo Naranja Neryo Naranja Naranja Excelente Que fue un decano Excelente Y una persona Claro En lo que hay que hacer Por Venezuela Sí señor Muchísimo Mucho aporte De parte de él Hay talento extraordinario Claro que sí Y bueno Nosotros como empresa Emergente Y de mujeres Bueno Estamos Trabajamos Directamente En el campo Nosotros Hacemos un acompañamiento Técnico Directamente al productor Vendemos productos Pero no lo dejamos solo Va a un acompañamiento Y apoyo técnico Hacia ellos Hacia el campo ¿Y en este acompañamiento Yo no la puedo acompañar O qué? También Nos puede acompañar En todas En cosecha En siembra Ah Más nada Porque nuestro portafolio Que son los inoculantes Va destinado a la siembra ¿Por qué la utilización De los inoculantes? El inoculante Es como Ya viene a formar parte De la fertilización biológica De toda la producción nacional Y es una Una forma preventiva Preventiva De atacar las enfermedades También Comenzando por la raíz Que es la semilla Exactamente Porque es un producto Que desde la semilla Ya la planta Comienza con un gran vigor Una sanidad Muy óptima Y eso le permite A que las plagas Sean poco apetecibles O sea No lleguen Para hacer ese efecto dañino O sea Quiere decir que a usted Entonces la trataron bien Desde chiquita Con una buena semilla Sí Así es Para que sea una buena Sí señor Y bella muchacha trabajadora Sí Así es Así actúan los inoculantes De la semilla Así es Más nada Bueno Vamos a ir A identificar a la planta Y regresamos Con más de Perfit Agropecuario Ya regresamos Deleven Tu canal Cada día Sembramos nuestros sueños En esta tierra fértil Y de ese esfuerzo Cosechamos el mejor maíz Para llevar a tu mesa Una deliciosa masa preparada Cachilandia La cachapa venezolana Garita Pescador Parroquia San Juan Alimentos La Roca Nace en el 2015 Con el sueño de ofrecer Alimentos de alta calidad A los productores venezolanos Con el paso del tiempo Hemos superado Cada obstáculo en el camino Posicionándonos Como líderes en el sector Comprometidos Con la excelencia La calidad Y la pasión De llevar A cada granja venezolana Alimentos concentrados De la máxima calidad Alimentos La Roca Bienestar y rendimiento Para sus animales Bien, vamos a conversar ahora Con el ingeniero agrónomo Carlos Ramos De Agrofortuna Sobre un tema interesante Como son los fertilizantes Hidrosolubles Buenos días Carlos Buenos días ¿Y qué son fertilizantes hidrosolubles? Ok, cuando nos referimos A fertilizantes hidrosolubles Y específicamente Garado Greenhouse GG Nos estamos refiriendo A fertilizantes Que son Diseñados Desarrollados Y fabricados Para la aplicación En sistemas De fertilización Y también Para aplicaciones Foliares En los cultivos Y esto Es disuelto En el agua Por supuesto El vehículo El medio Que se utiliza Para la fertilización Tradicionalmente Pues por supuesto Es el agua O sea En esa parte De fertilización Además de que Está regando Está fertilizando A la vez Correcto Así es Hay un ahorro De mano de obra No solamente De mano de obra Tiene ahorro En combustible Horas de trabajo Tiene mejor rendimiento Incluso El fertilizante ¿El fertilizante Se volatiliza menos? Si Las pérdidas Por volatilización Son prácticamente Nulas Correcto ¿Y estos fertilizantes Son en base A qué elementos ¿A qué elementos Macro ¿Elementos secundarios Y microelementos? Todos los nutrientes Pueden ser Solubilizados Y pueden ser Llevados A esta tecnología Es decir Tanto los macros Como los micronutrientes Se pueden llevar A formulaciones Hidrosolubles No es lo mismo Nutrir que fertilizar No No necesariamente Este Son términos Digamos Análogos Pero La nutrición Es realmente El término Más apropiado Más adecuado Porque es un organismo Vivo Y al final La idea es Nutrirlo Basado en sus requerimientos Basado en la demanda ambiental Basado en las condiciones Digamos Bioclimáticas De la zona Y del propio requerimiento Del cultivo ¿Estos fertilizantes Hidrosolubles Son para qué tipo De cultivo? Para todos los cultivos No hay No hay excepción Este Cuando nos referimos A la fertilización Y la aplicación Foliar Ok Desde la Desde los cereales Hortalizas Leguminosas Oleaginosas Frutales Todos Pueden ser Nutridos Vía fertilización Y vía aplicación Foliar Claro Partiendo Desde el principio Como dijimos En el programa De un análisis Del suelo Que el análisis Del suelo Me va a decir Que es lo que le falta O que es lo que le sobra A ese suelo Claro Acuérdese que Estamos hablando De nutrición Y eso es como Un examen Médico Usted tiene que tener Un examen de sangre Exacto Usted tiene que tener Todas las variables O toda La mayor información Posible Climática Edafológica De necesidad De necesidad Del cultivo Para formular De la forma más apropiada Para el mejor rendimiento Posterior Para poder hacer bien La recomendación Que usted tiene que tener Esa información Es correcto Sobre esa base Es que usted Dosifica Bueno Voy a aplicar Tantos gramos Por litro Voy a aplicar Tantos kilogramos Por hectárea Etcétera Ahora La importancia De este tipo De charla O ciclo De charla Que en este caso Fundarroz Y Chavó Sisten Están llevando Con agrotécnicos Y otras empresas ¿Cuál es su importancia? Si Acuérdese que La nutrición Al final Dentro de las variables De la De la agricultura La nutrición Representa Prácticamente La variable Que mayor Influencia Tiene sobre La producción De los cultivos En este caso Específicamente Donde estamos Hoy día Pues nosotros Estamos Apoyando El tema Del foro De las leguminosas Nosotros estamos Incursionando Junto con Estos aliados En el tema De la fertilización De leguminosas Y de oleaginosas Frijol Hablando de leguminosas Frijol Soya Caraota Digamos Que son Las principales Leguminosas Indudablemente Que una leguminosa Le aporta Nitrógeno natural Al suelo Pero también Necesitas La leguminosa Estar bien Nutrida Correcto Correcto Acuérdese Que en este caso Fertilización foliar Es una fertilización Que es Complementaria Yo voy a terminar Yo voy a terminar De ajustar El requerimiento Vía foliar En este caso Ok Y si es por Fertilización Por supuesto Voy agregando Todos los días Un poquito De esos nutrientes Al cultivo Bueno Bueno Ingeniero Muy bien Esperamos Que esta Asociación Estratégica Conchabol De buenos resultados En el futuro Para ser más eficiente Eso esperamos En la medida Que haya productores Exitosos Vamos a tener Empresas exitosas Vamos a tener Digamos Mercado Y eso es el interés De todos Y en este caso Nosotros Agrofortuna Una empresa Especializada En la nutrición Vegetal Vía hidrosolubles Y foliares Por supuesto Que nos interesa Que los productores Sean exitosos Y tendremos así Una Venezuela Mejor Por supuesto Bien Vamos a conversar Ahora con el ingeniero Carlos Rondón De la empresa PCR Que se trata Es precisamente De la inoculación De semillas Tratamiento de semillas Porque ya hemos hablado En el programa Preparación de suelo Y de todo eso Y hoy Que se han dado cita A ustedes A través de Fundarros Y Chau Juan Vamos a conversar Sobre la importancia De ustedes En el tratamiento De semillas Gracias Fernando Gracias por la oportunidad Primero Muy importante Esa labor En el tema De la inoculación De frijol Porque con ello Garantizamos Que la inoculación Sea perfecta A través de la Práctica Eficiente Y profesional De tratamiento De semillas En este caso Cada semilla Va a ir inoculada Con la cantidad Precisa Y la cobertura Necesaria Para que en campo Esos microorganismos Hagan su efecto De lo que es Pasar el nitrógeno Amosférico A nitrógeno A nitrógeno Ammoniacal Y la planta Absorberlo Y procesar Su humo En ese tratamiento De semillas ¿Qué Hacen ustedes Que Que producto Utilizan Para inocular La semilla ¿Qué es inoculación? La inoculación Es el matrimonio Entre la tecnología De los inoculantes En este caso Para el frijol Que es risobio Con la semilla De frijol O el caso De soya O el caso De maní Una leguminosa Para garantizar Que su efecto En campo Se potencie Se potencie El resultado En kilos Y se potencie El resultado En calidad Del cultivo Que hayamos A cosechar Esto garantiza De que Una semilla Bien tratada Va a germinar Bien Y va a estar Protegida Y por ende Va a dar Buenos frutos Va a dar Frutos de mejor calidad Y en mayor cantidad Ya que Los estres Que se produzcan En el momento De la germinación Y el momento En que va desarrollando Las primeras etapas Van a ser cubiertos Por esa simbiose Que ocurre Entre los microorganismos Y la semilla Como tal La planta germinada No que lo hacen Una No lo hacen Una Pues no vamos a meter En busca Pero si Hace una protección Y disminuye El costo En la parte preventiva Que es mejor Prevenir Que la metano Disminuye Los estreses Y eso nos va a dar Una garantía De una planta Mejor formada Y con un mayor Desarrollo En el tiempo En que necesite Vegetativamente Establecerse Uno cree Que el estres Es el ser humano Que vive Solamente el estres Pero la planta También sufre Estres Cuando usted ve Una mata Marchitada Porque le ha atacado El calor O una plaga Le está afectando Y eso Merita un buen Tratamiento Así es No solamente Los estreses Por calor Por falta de humedad Por ataques De insectos Plaga Por alta temperatura Y ya se acerca La temporada de verano Y por lo tanto De esos factores Van a afectar La planta Que vayamos a sembrar Y en esos análisis Que hoy en día No solamente Es análisis De suelo Sino El análisis Del follaje Porque en eso Me va indicando Cómo va ese crecimiento Cómo va avanzando De manera que En el proceso Ustedes van haciendo La debida corrección Correcto Muy importante La evaluación Diaria O evaluación semanal De acuerdo Al agricultor O al técnico Que lo esté apoyando Para ir observando Esos cambios En el cultivo En el momento En que haya Una deficiencia O en el momento En que haya Un ataque Rápidamente Observarlo Y determinar El manejo Que se vaya haciendo Ingeniero ¿Ustedes están dispuestos A darle todo Un asesoramiento Al productor En el campo Como tiene que ser? Damos asesoramiento Damos servicio No solamente En el tema De tratamiento De semillas O sea no son Los simples vendedores De productos No vendemos productos Trabajamos con Los mejores productos Del mercado Que son de las empresas Que ustedes ven aquí Apoyando la agricultura Correcto Y eso va Por ende En beneficio Del productor Y del morcillo Correcto Y de la situación Que vuelve a sembrar Y que vuelve a ser productivo En el siguiente ciclo Y sobre todo Hoy que papastado Se acabó Todo es a pulmón propio Con mayor razón Duele más Así es El dolor es más fuerte El dolor es continuo Y hay que Trabajar sobre eso Entonces rápidamente Ponerle la mascarilla Al pulmón Para que se llene Como tiene que ser Correcto Trabajar con la tecnología Y trabajar con los insumos De mejor calidad Para obtener unos beneficios La importancia De este tipo de eventos ¿Qué les permite A ustedes A los agrotécnicos? Primero El contacto Con los agricultores El contacto Con las nuevas tecnologías Y que hay un gran sector Tanto de empresas De portuguesas Como otras De fuera de la región Que están apoyando A la agricultura Y están apostando A la agricultura nacional Y cuando son difundidos Por un programa El único Que hay en Venezuela El perfil agropecuario El mejor Ah, el mejor todavía El mejor todavía Porque dice que usted Que no ve el programa No, todos los Todos los domingos Todos los domingos Estamos Esperamos hacer una cosa Mientras que esperamos El próximo domingo Vamos a identificar A la planta Y regresamos Con más de perfil Agropecuario Ya regresamos Deleven Tu canal En 1995 Agriquimbet Abrió sus puertas Con el principal objetivo De hacer ciencia Para la vida Nos enfocamos En construir Un futuro Para nuestro país Contando Con más de dos décadas De experiencia En cuanto a la nutrición El cuidado El desarrollo Y la salud De los animales Nos caracterizamos Por aportar Soluciones productivas E innovadoras Venezuela es un país De mucha fortaleza De mucho talento Agriquimbet Hacemos ciencia Para la vida Un espacio Al servicio Del agro venezolano Que resalta El esfuerzo De productores Agricultores Y trabajadores En el campo Conducido por Fernando Davis No dejes de conocer Las novedades Y como se siembra El futuro De Venezuela Perfil agropecuario Domingos 10 de la mañana Por Televen Tu canal En la parte final Del programa Vamos a conversar Con el amigo Pedro Luis Cordero Presidente De Fundarros Aquí En el estado Portuguesa Que es Un estado Netamente Productivo Agropecuario 100% Y los gremios Establecidos Aquí En el estado Portuguesa Hacen un trabajo Extraordinario Pero hoy Precisamente En lo que es La incorporación De un paquete Tecnológico Porque Pedro Luis No podemos Seguir En aquel afán Mi mamá Lo hacía así Mi papá Lo hacía así Mi abuelo Lo hacía así Y yo lo sigo Haciendo así Aunque esté equivocado Las cosas Las cosas cambian Y hay que actualizarse Y modernizarse Por eso Que la utilización De paquetes Tecnológicos Hoy permite Que ustedes Los productores Sean más productivos Y más rentables Buenos días Buenos días Buenos días Y nuestro agradecimiento Por A ti Fernando Por Hacer este programa Aquí en Acarigua Por hacer este programa En el marco De este De este evento De leguminosa Porque el cultivo Del arroz Está atado Al futuro De las leguminosas ¿Por qué? Porque tenemos Es necesario La rotación De cultivo Ya no puede ser Monocultivo No puede ser Monocultivo Puede ser El cultivo del arroz Con ganadería Puede ser El cultivo del arroz Con otra Pero es necesario Este Para la sostenibilidad En el largo plazo Del cultivo La rotación ¿Cuál es la rotación Que vemos Nosotros Más viable Más viable Es con leguminosa Tenemos muchas opciones Tenemos El mungo Tenemos El pico negro Tenemos También La soya La soya La soya Ahora ¿Por qué? En caraota Es fundamental La investigación Es genética Estamos trabajando También con eso Con los profesores De la UCB Tratando de Estamos con el CIAT Un proyecto Con Fedeagro En tratar De tener Materiales Y líneas De investigación En esa materia Pero mientras Eso da resultado Tenemos otras opciones Tenemos la opción Del mungo Tenemos la opción Del pico negro El vallo ¿Por qué esta recomendación Que me estás hablando Pedro Luis De la utilización De leguminosa Para rotar El cultivo Del arroz ¿Cuál es la importancia De la leguminosa En este sentido? Sí, sí La leguminosa Es fundamental Porque rompe El ciclo De las malezas Del arroz De tanto usar Los mismos Productos Los mismos herbicidas Se han venido Generando Una resistencia En las malezas De 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 A los herbicidas Que usualmente Usamos en el cultivo Del arroz Entonces con La rotación Con soya Usted ve En el tiempo Como los rendimientos Del arroz Van creciendo Van creciendo Es justamente Por eso Porque le rompemos El ciclo De la maleza Y hay un elemento Extraordinario De la leguminosa Que es la incorporación De nitrógeno Al suelo A través De los Nódulos O nudos Que tienen las raíces Que ese es Nitrógeno Natural Que es La única La mejor forma Que una planta Puede absorber Nitrógeno Claro Ahí tenemos que Atar varias herramientas Y la herramienta De la inoculación De la leguminosa Es fundamental De dicho Nosotros hemos sacado Cultivo de leguminosa Sin aplicar nitrógeno Solamente una Pequeña porción Al inicio Y de resto Ya El cultivo Sale Con excelentes Producciones Sin necesidad De aplicar nitrógeno Entonces Eso también Para el ciclo De la leguminosa Es muy bueno Sí Y hay que Incorporarse A ese mundo Biológico Hoy en día Ya con tantos Productos Químicos También El ser humano Está sufriendo Muchos problemas Y una de las cosas Fundamentales Que todavía La gente No lo quiere entender Que fertilizar No es lo mismo Que nutrir Y una planta Necesita 17 elementos Químicos Que componen Es una nutrición Vegetal Entre macro Elementos Elementos Secundarios Y micro Elementos La falta de uno Produce una deficiencia Y el exceso De otro Produce una toxicidad Entonces Precisamente Hay que partir Análisis de suelo Análisis de suelo Fundamental Como lo dijimos Con las conversaciones Que tuvimos anteriormente El análisis De suelo Pero es que Esta forma De nutrir Es mejor Muchos utilizan Uria ¿Qué es la uria Pedro Luis? Nitrógeno Y el nitrógeno Ammoniacal Tiene que desdoblarse En nitrato O en nitrito Para que la planta Lo pueda absorber Bien La pérdida De iones de hidrógeno Es lo que lleva A la acidificación De los suelos Por eso Que nuestros suelos Son suelos ácidos En Venezuela Digo yo No sé Yo sigo siendo Un agricultor Sin tierra Y ganador Sin ganado Bueno Lo que tú dijiste Del análisis De suelo Es un El punto de partida Que todo agricultor Tiene que tener Y Digamos que Hablemos No solamente Análisis Vamos a hablar De información Y de conocimiento O sea Todo agricultor Tiene que hacer Una encuesta De cada ciclo Porque toda esa información Evaluar Y hacer información Levantar información Entonces cuando tú levantas Información Tienes datos Para tú hacer Tu propia estadística Porque Todas las fincas No todos los sueles Son iguales No todo es igual Y el clima Es ahora Una interacción Con las plantas Muy importante En el mundo político Dice que el que tiene La información Tiene el poder Empoderado Entonces El agricultor Tiene que manejar Esas dos herramientas A conocer Su parcela Su lote Tener la información De su lote Y en función De su lote Decir Aquí tengo que hacer Esto 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 básicamente La información Básica De arranque Para cualquier Sutil Ahora Es importante Pedro Luis Esto Donde ustedes Hoy en día Están haciendo Este ciclo De charla Porque La utilización De este paquete Tecnológico De la gente De Chabol Mira Nosotros Como institución No avalamos Digamos Ningún Ningún Paquete Simplemente Una receta Es simplemente El lecho De la leguminosa Ya con eso Nosotros estamos contentos Y El tema De la leguminosa Es también Un tema ambiental ¿Por qué? Porque la leguminosa Incorpora Nuevos elementos Al suelo Entonces ¿Cuál es Tu chequera? ¿Cuál es Tu Digamos La caja bancaria De un agricultor El suelo? Entonces Vamos a ir A conservación De ese suelo Por eso Que tenemos que hacer Ambientalmente amigables En la agricultura Ya tenemos que Ir minimizando Este De aplicaciones O sea Yo prefiero Tratar semillas Y no aplicar Un insecticida Si yo trato la semilla La protejo Los primeros tantos días Entonces me evito La aplicación de insecticidas Masivamente Solamente le aplique Un poquito la semilla Y ella está como vacunada Pues está protegida Con Pedro Luis Yo digo Todos los temas De mira Y fechas de siembra Miren El agricultor Tiene que estar Con fechas de siembra Con densidades Con semillas certificadas De buena calidad Todo un tema O sea No podemos seguir Punto estratégico No podemos seguir ¿Cuál es mi estrategia Para manejar el cultivo? En aquel olor De nuestro antepasado De buscar una chapita De refresco Ponerla Arriba de un bloque Para ver las cabañuelas Ah no Aquí No, no Ya eso Olvídese Incorporarse En este mundo Tecnológico Pero nos queda poco tiempo Fundarro Rápidamente Fundarro Bueno La creamos Hace 28 años Sin fines Una fundación Sin fines de lucro Su tema Básicamente Tecnología Capacitación Que es lo que estamos Haciendo hoy Y promoción También del consumo Porque también Tenemos un gran cereal Que es el maíz Que es nuestro cereal Primer cereal nacional Pero antes teníamos El trigo Ahora el trigo Está tercero El arroz Está el segundo Entonces nos interesa Mucho que se mantenga Un consumo Creciente del arroz Y por eso Estamos en eso Entonces bueno Nuestra función Básicamente Tener tecnología Que hagan al arroz Aumentar sus rendimientos Por hectárea Con costos Estables O bajar O mejorar Los costos Y a la larga Pues tener Sostenibilidad En el tiempo Que eso quiere Tiene que ver Con rentabilidad Y con Ambientalmente amigable Llevarle la información Como lo que está haciendo hoy No como anteriormente Que era únicamente Una lucha Y una pelea De precio Sino que El precio Lo tienen que poner Son ustedes Claro La lucha Ahorita es por la productividad Y por los costos Que produzca más Y mejor Así es Yo por eso insisto No se quede en el mundo En la época De las cavernas Incorpórese Al mundo De las tecnologías Con fundarroz Y perfil agropecuario Y otra Y hoy Asistido Con la gente De Chabón Muchísimas gracias Muchas gracias Fernando Y ojalá Este es su casa Este es su casa Cuando quiera Aquí Tienes un espacio Para ti Muchas gracias Y así Hemos llegado A la parte final De su programa Perfil agropecuario Aspiro Y espero Que todos los conceptos Emitidos En el día de hoy Amigo Productor agropecuario Sea De utilización De ustedes Yo sé que a algunos No les gusta Cuando hablamos Estos temas Agrícolas Porque les gustan Ver puros animales Ejemplo de eso Es el amigo Chubico Allá En Río Tocuyo Que le encanta Ver los animales Y todos los niños También Pero recuerden Que para ser Un buen ganadero Tiene que ser Un buen agricultor Y para ser Un buen agricultor Hay que aplicar Todo un paquete Tecnológico Actualizado Como tiene que ser Ese que Mis estimados amigos Lo esperamos A una nueva edición De su programa Perfil agropecuario El único Y auténtico Programa de opinión Agropecuaria Al servicio Del campo Buenos días Y hasta la próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!